Hola amigo, como no de nuevo cambio, yo hola, si, buenas, saludos Y yo creo que hoy en el juego, en el canal Y yo soy un cuidado, yo he sabido Y la puerta de este video tiene caliente, ¿cuál es la puerta? Y yo soy un hijo, dice, ¿cuál es el hijo? ¿El hijo? ¿El hijo? ¡Suscríbete! 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 Un saludo para SPIRIEVA Youtube 1 Un saludo Siendo privada Me invito a suscribirte, bro ¡Suscríbete! 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 1,3, este Brian ¿Qué pasa bro? Ya me escribí Gracias a los brothers que me llevó notificacion ¿Me quedan? Fijo mas amigas para llegar a los 700 Brian, muy feliz que llegamos a los 700 Ya, sorprendanme 3 segundos, 1,2,3 Aaaaah ¿Verdad? Márdenas Sí, no, sí, si yo te dimos creo Y a ver si yo te dimos Saludos a mi amigo Tony Un saludo a Tony Para el amigo de Omar O nuevo Es en chino Todos los que me quieran agredir Le dejo mi ida aquí de mi puesto original Que en esta puerta no puedo llegar a nadie Yo agrego después ahí Acepto ¿Qué pasa? Aquí es ¿Activo? Sí, eso es activo Dice Dame mod y me suscribo No, Martin Soy nuevo Un saludo a Tony Por ser nuevo Y suscríbete y activa la campanita Bro Clan 1 1x1 Después clan Mr.Chavage Dame mod Tienes que ser activo ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? No comparto Suscríbanse al canal Y en el like y comparto Sigo Háblele caso a Tony Omar Oye, soy Sub Oye, un saludito a Omar Por ser Sub Muchas gracias Uy, hay que dar uno con los 500 Un Sub Un Sub Sí Dame mod a Mayrani Ya tienen mod Martín Amo Hola, Martin Un saludito ¿Qué le haces? ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? Se van a contestar muy bien Dice Región Región Brasil ¿Quién ganó recién? ¿Quién ganó? 700 Sí Sí Hay abundancia Massi Se здесь Si La El directo ¿Qué más accessingo? No Porque no En 간단amente send que Un final Oliver Es F F F Voy a invitar al... Espérame, espérame, espérame Voy a invitar al que se veste el vino Aquí me invito Además, si querían un otro grupo, están... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que importa es que esté aquí por ustedes, ¿vale? Rapea, no puedo rapear, hermano. Hoy día fui al estudio, cabrón, ¿vale? Así que el martes se viene una bomba atómica, hermano. Se viene una bomba atómica. Pero te voy a dejar. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No hay material Ah, la espalda, la espalda, la espalda No hay tan... Ah, pero es de todo el agua Oh, qué es eso Yo para el directo es un caso No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver La pibes está en el cero La pibes está en el cero Un, 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 un Un, un, un Un, un, un Un, un, un Arriba, arriba, arriba Ahí está arriba Ahí está arriba Arrámate, arrámate Arrámate No, no, no No, no, no No, no, no no, no, no Ahí está arriba No, no No, no No, no No, no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! ¡Es la anticonceptiva! ¿Qué? Ya me aparecí Ya, esperense Dejen, dejen ver si te puedo dar Espera, ven, vente a ver si te puedo Ya, aquí te puedo operar, te puedo ven 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 Ay, ya Ahí, ya, ya Ahí, ya, 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 yaını, ya, ya. Ahora, ya. ya, ya, rápido rápido, rápido para ahora debo y ya ya, ya 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 ah tada ya 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 mortal Me había quitado 100 Pura práctica Pura práctica No te la creo Sin querer Es que no sé, te pego una escopetosa y no tengo un tos Porque me agaché Igual, las rayas se buscan Y esto es unido Voy con la misma vida que me agacharon Oh, maldito Ya remata, remata Amén 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 ¡Como maldito! ¡Como maldito! ¡No go nada que. ¡No! Cuidado con la espalda Sigue en la zona Se respetó mucho Tiene uno Es la escaleta Esta es la verdad Remate Fuera Una, cien Sigue, eh, dónde Cuántas que él llama Sí, yo no sé Seis van ganando e usted ya en 16 y yo conmigo y usted 16 y no sé los botes a mí me jacta una vida pero acá no hay curaciones no eso es lo bueno uno ahí blanco no está ahí una vida a ver a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es el líder? ¿Qué? Chao, chiquillo ¿Ya yo estoy con el zoom? No, si, esta es diferente Esta tiene como, este tiene como la de Chile Es como la de Chile, pero como el chile No, es que me va apagando, es que me va apagando La tiene que ir a grande Esta hueca acá, es como un barrio ¿Qué arma les salió buena? Un franco de girador Y una huella más A mí me salió la... Debería en su... De verdad Ya, pero la moto, si no podía ser la andal No, si no, si no podía ser la andal Pero se va apagando Es que ya otra cosa, no sé Bueno, ahora en esta tendremos motos ¿No va a ser? ¿Tengo una moto con vecinas que sigo con el café? ¡Ah, chico, no va! ¡Hay que levantar la moto, me a arrojarme! ¡No, qué! ¡No, no va a arrojarme! ¡No, no va a arrojarme! ¡No me controla! ¡Uy, la hueá no sé qué hueá le pasa! ¡Si, la hueá no sé! A ver... Tomámosla con respeto ¿Qué haces vos? Ya vos vos po Ya vos te pago en la red de fondo ¿No sabíais? Tengo otra mejor ¡Está todo eléctrico! ¡Está todo eléctrico! ¡Está todo eléctrico! ¡Está todo eléctrico! ¡Está una bala! ¡Oh, en Perú! ¿Está todo eléctrico? ¿Está todo eléctrico? ¡Oh, todavía hay que irse a la cara! ¡Nuerte! ¡Nuerte, de hecho duro! ¿Qué? ¿Te había hecho a casa? ¿Qué? ¿Te había hecho a casa? ¿Qué? ¡Oh, dime que te vayas! ¡Ya te has dejado! ¡Abre la puerta y haz jugador! ¡Due suave! ¡Due suave! ¡Due suave! ¡Due suave! ¡No! Ya, si no se vayan a hacer montaña la moto, yo la voy a salir, pero no la voy a andar, pero no se vayan a andar, pero si es que la toman la moto, pasquera, aunque se ha metido y le hice la niña, pero ni a mí ni si iba a hacer. Oh, calmado, no, espérate. A qué le hice una bala? A este? A este le hice una bala? Pero puta la weá! Dejen jugar tranquilo! ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! no lo toco, no lo toco uuuu esta legendaria no lo toco uuuu que? wooo El Miller me invidó a un grupo. ¿Por qué abandonaste? Miller. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿La moto no sé qué le eché? Le eché menos 6, que no sé, pero me he quedado rápido. Andé con el arco y la nabaña. Una hueá, me he quedado rápido. No sé yo, que no sabía. Es que no la verdad, que andaba. ¿Qué te pasó? No sé. ¿Qué te pasó? No sé yo. No sé yo. No sé yo. El señor me dijo, hasta le dió un mensaje. Me dijo que le veía a los niños. Y al día le puse a los perroguadores. Y le puse a los perroguadores. Ya. Quiero ver que cuando lo vea en la calle. Ya. No, verdad ¡ron ganó! הנa hermano por qué tu amigo ér youtuber inghilade tan malo porque hoy voy con pin, voy haciendo pin no puedo jugar Ah, lluvias Ya sabes que voy a estar No, porque tampoco Siendo aquí ni Ah, no, ya no puedo Pulsarme algo muy Ok, Juan Pero vos, si es creativo Almo Me sale, mira, me sale esto, espérate Me sale, oh, oh Algo Algo, algo de lado Algo le ha liado Oh, pero vos, ¿qué? Mira, este, mira Pero, ¿sabes? ¿Y ahora ya no vas aquí? ¡Cabaito! Ahí es Ahí lo abandoné, mira Ya ¿Y me das el líder? O sea, creativo Sí, pero pongo una isla mejor Pero me va a salir Creativo Creativo y tengo una isla mejor De él, así Si lo escucha repetido porque estoy en directo ¿Qué? Si lo escucha repetido porque estoy en directo Mucha marina Oye, bombania Vengan, vengan Vengan, vengan No, 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 no Yo tengo una isla Vengan Ahora debo ir fin Este, este, este Ah, no, este es el mismo Salgámonos Es que tengo otro mejor El triple es mejor Volver a la central Ya volví a la central Mientras lo pongo Jueguen Jueguen mientras yo lo pongo Mira cómo Este botón feo Mira cómo va Y acá está Almagro, juguemos esta, Miller Oh, me da como un niño No, yo no pude No, yo no pude Agastar Mira Mira ¿Qué onda hoy? Almagro Ahí sí Ah, no Ahí sí Ah, tanquísimo Pues Y Ah 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 ya si este es guance mira este voy a ver que se vio no toma ay por qué voy a ver si voy a ver mati para ello voy a contestar no inician no inician esta mira venga 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 y ¡Ahhh! ¡Casi la ha jugado! Pero hasta mejor que eso ¡Sí! 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 Pero si ella ha jugado igual ¡Te lo tengo ahí coco ¡WHY! ¡WHY! ¡Mira! ¡Uwe! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Hoy, que mañana va a ser acá a mi casa! ¡Ven, en el caldito sumo! ¡Por un bingo! ¡Por un bingo! ¡Papá! ¡Gracias! ¡No! ¡Es el 30 en el ratón! ¡Es el 30 en el ratón! ¡Y el cajito de morir! no vale Diego ve no mierda te lo oculté me suscribo al tiro pero espero que haya entrado ya a tres cuarecientos pero no 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 a mí me tocaron pura guapos no 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 pero no 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 i i i can ¿Por qué tengo que hacer oro? 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 ¿Por qué tengo oro? ¿Por qué tengo oro? ¡Yo morí! ¡Ay! Parece que ahí a mi mamá la hubiese en la casa de los pandeos! ¡Ya, pues, muérete! ¿Por qué hay oro? ¿Por qué hay oro? ¿Por qué hay oro? ¡No! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Vanme por los pandemiles! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otro va a venir? ¡Pero, oh, mi mamá! ¡Ah! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Ay, ya, po! ¿Dónde están? Es invisible No Miller, dale, no más, dale Ya, Miller Si, si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no rompe la boca como la de raptel no veo y tu mamá o tu papá no te retan porque no te retan ya si te mato de nuevo la rompi y oh y 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